bueno gente es muy simple se van a su navegador favorito ya sea google chrome microsoft edge o cualquier otro navegador y vas a colocar bali drive le vas a dar clic al primer enlace también te lo dejaré en la descripción de este vídeo que te lo lleva te llevará a esta página por ejemplo aquí le voy a dar le voy a dar a traducir esta página y pues aquí verán casos muy similares y pues verán lo que yo estaba explicando el inicio de memorias que prometen tener 2 terabytes etcétera etcétera aquí más o menos explica más o menos cómo funciona la aplicación y cómo se va a ver si ésta en verdad cumple con lo que les ofrece digamos que ustedes compran una memoria usb de 2 terabytes la conectan a su computadora y claramente windows dice que tiene 2 terabytes pero al momento de ustedes pasarle por ejemplo más de 64 gigabytes pues ésta tiene no pasa de 64 llegado por ejemplo entonces en esta aplicación lo que podemos verificar son todas las celdas comprobar si esta memoria realmente contiene esa información o se le puede introducir esa información también comprobaremos la velocidad de escritura que tenga esa memoria por ejemplo aquí podemos ver algunos ejemplos de que exista por ejemplo es de 2 terabytes y solamente salen creo que 64 algo por el estilo 62 gigabyte aquí lo dice salen solamente 62 gigabyte y salen todos esos rojos que son los datos que le introducen como la fuerza a la memoria para que la memoria en cuando le demos por ejemplo a windows nos vamos a este equipo por ejemplo que esa memoria usb dedica aquí 2 terabytes pero realmente no es de 2 terabytes entonces esa aplicación es para comprobar eso entonces aquí pueden ver algunos comentarios y pueden ver algunos ejemplos por ejemplo si esa memoria cumple con lo que realmente promete pues les va a aparecer de esta manera entonces para comprobar pues de que todavía ven le dan un clip aquí check usb drive van a guardar como se eligen la ruta en este caso el escritorio para que sea mucho más sencillo encontrar ese archivo ahora nos vamos al escritorio donde se guardó ese archivo le damos doble clip damos doble clip se va a ejecutar como administrador y les va a aparecer esta parte por ejemplo ya aquí pues le dice cómo funciona más o menos y tal ustedes solamente le dan check usb aquí le va a aparecer que está inicializando el programa entonces aquí les dice que introduzcan su memoria usb para empezar el tema este para comprobarla ahora voy a introducir mi memoria usb ahí la acabo de introducir esperan unos segundos aquí dice pues obteniendo información de la memoria usb y aquí pues dice que la información la información que puede encontrar en esa memoria usb es de 128 gigabytes o 100 o que se le puede introducir 128 128 millones bueno ese número se lo puede introducir ese número de información a la memoria una vez que esté ahí ya pues le dan aquí validar memoria por así decirlo aquí pues aquí está calibrando la memoria y aquí van a comprobar su la velocidad de esa memoria si la memoria tiene una escritura que es bastante lenta esto esta parte de aquí va a durar un montón se va a durar mucho en cargar y aquí por ejemplo completó ya completó como el mapeo de todas las células que tiene esa memoria usb si aquí por ejemplo le sale hasta aquí y la otra parte le sale en x o le sale en rojo es que esa memoria pues no cumple con lo que promete por ejemplo si me voy a este equipo aquí pueden ver que esa memoria es de 128 gigabyte pero sabes dice de 128 gigabyte pero saben que windows pues tiene una manera diferente de calcular esos datos y por eso salen no salen completo hay una forma de hacer eso de que aparezcan directamente todos los gigabyte que son todos los gigabytes que soporta esa número por decirlo de alguna manera entonces si aquí por ejemplo le sale algo en rojo le sale algo con una x es que esa memoria no cumple con lo que promete por ejemplo aquí no me sale nada en rojo y esta memoria también promete que tienen 400 megabit por segundo al tema de la escritura y lectura entonces si le dan a close podrán ver todas las informaciones de todas las informaciones reales de esa memoria usb aquí pueden ver pues los datos que es una memoria de 128 gigabyte y tal y que promete con todo eso o sea esto es lo que detecta lo que valida el programa y pues todas las validaciones aquí pues el vendedor y pues más informaciones entonces pues aquí pues verán más información la velocidad y todo eso si aquí pues sale algo en rojo como les estaba explicando al inicio o algunas x como salen aquí en el programa es que esa memoria no cumple con lo que promete bueno gente es hasta aquí fue el vídeo de hoy esta es una manera de cómo comprobar sus memorias usb así se se compra una por ahí la pueden comprobar directamente o si la van a comprar de segunda mano para ver si funciona realmente bien si funciona todo bien y tal espero que este vídeo te haya servido y nada y nos vemos en un próximo vídeo